A medida que me vas alcanzando, lo más extraño sucede. Parezco ir más lento, ¿no es verdad? Pero esta es la mejor parte. Cuando tú te encuentras viajando a la velocidad de la luz junto a la onda, yo pareciera... congelado en el tiempo. ¿Es todo? Apasionado no solo por la física. Genius. Einstein. Estreno el lunes 10 de junio a las 21.